Hola a todos, quien fue el impulsador también ante el gobierno nacional para la asignación de los 23 mil millones de pesos para el plan maestro de alcantarillado de Ocaña, Juan Manuel Corzo, el senador también salió al paso de las críticas y dice que vicepresidencia Germán Vargas Lleras debe conocer el caso. El senador Corzo Román dijo en una visita corta a Ocaña que el proyecto de los 23 mil millones de pesos que se ejecutan en el plan maestro de alcantarillado debe tener un buen desenlace. Sobre el tema, esto señaló al informativo de TV San Jorge. Hay que seguir trayendo plata y de todo lo que podamos. Yo tuve un encontronazo muy fuerte con el presidente y con Germán Vargas porque querían llevar la plata para la costa y yo me atravesé a eso porque dije que esa plata estaba destinada ya para Ocaña, para su plan maestro y el presidente dijo bueno listo, no nos llevamos la plata para la costa, pero doctor Germán Vargas usted será quien maneje la inversión, es decir, usted es el que va a contratar la plata. Luego esa queja desde luego la tenemos que elevar todos los ocañeros y desde luego yo como senador voy a hacer una proposición en el Congreso pidiendo desde luego que haya una veeduría de la inversión que se ha hecho sobre esos 23 mil millones de pesos porque hoy por ejemplo que desde luego estuve mirando parte de la obra, parte donde estuvo algunas inundaciones, realmente tengo que pedir que nos den una explicación por qué el río se sale tanto de su cauce como se esbordó y se pasa por encima, por qué no recogen en manera amplia las aguas y solo en un solo canal y después si lo abren cuando debía ser al contrario. Entonces uno se lleva muchas dudas de lo que ocurrió en la Piñuela y desde luego en otros sitios donde realmente ustedes saben lo que ocurrió, se desbordó el río. El consorcio y el alcalde señalan que aún falta el 15% de las obras. El senador Juan Manuel Corzo alertó al gobierno y la comunidad espera con ansias que por fin se puedan acabar las inundaciones del todo. Hablar de las empresas promotoras de salud por lo general es hablar mal de ellas, lo curioso es que siguen mandando en el sistema. En el encuentro nacional de paz, la parlamentaria Ángela Robledo exigió una mesa de negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y esto fue lo que dijo en las redes. Una paz sin el ELN no será una paz integral. Ángela Robledo Y en TV San Jorge, Conexión con la Paz. Buenas noches.